Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Diego, el editor de Kebron. Kebron en este momento está durmiendo, seguramente, porque son como las 4 de la mañana en España. Y bueno, nos encontramos con una noticia que no nos esperábamos, o quizás sí, pero no el día de hoy en este horario. Así que bueno, para no despertarlo, me tomo el atrevimiento de grabarla y mostrársela. Ahora, básicamente tenemos anunciado el anuncio del día de la comunidad de abril y será nada más y nada menos que Togetic, como lo están viendo en pantalla. Sí, la evolución de Togepi va a ser el Community Day del mes que viene. ¿Cuándo será esto? Será el sábado 15 de abril, de 14 a 17 horas en tu horario local. La noticia nos dice, entrenadores, por fin podremos anunciar que Togetic, el Pokémon Felicidad, será el protagonista del día de la comunidad de abril. Bueno, obviamente ya lo hablamos, el Pokémon destacado será Togetic, que aparecerá salvaje con más frecuencia. Y bueno, si tenemos suerte, podremos encontrarlo en su variante Shiny. El movimiento destacado, esto es una sorpresa, no tengo idea si lo hará mejor, peor o no, pero el ataque destacado será Esfera Aural. Evoluciona en un Togetic durante el evento o hasta 5 horas después de que finalice para conseguir un Togekiss que conoce el ataque cargado Esfera Aural. Esfera Aural es un ataque de tipo lucha que en el PvP, en los combates de entrenador, hace 100 de daño y en gimnasios e incursiones, o sea el PvE, hace 90 de daño. Es un movimiento que aprende Lucario, pero bueno, no sé cómo funcionará en Togekiss. Supongo que dependiendo de la liga o del meta actual puedo llegar a beneficiarlo un poco más. Quizás en la liga máster contra algunos Pokémon como Metagross, que siempre queda como un poco indefenso, habría que ver cuántos encantos nos llevaría a llegar hasta Esfera Aural y cuántos a Lanzayamas, por ejemplo. Pero bueno, ya lo veremos más en detalle en los próximos días. Tendremos una historia de investigación especial del Día de la Comunidad que se llama Alegría para Todos. Por un dólar o el precio equivalente en la moneda local de ustedes, podrán acceder a la historia de investigación especial exclusiva del Día de la Comunidad de Togetic. Esto se suele habilitar unos días antes del Community Day, seguramente 3 o 4 días. Y bueno, recuerden que la podemos comprar para nosotros o también comprarla y regalársela a alguna de nuestras amistades con quien tengamos un nivel de gran amistad o superior. O sea, dos corazones como mínimo. Para regalarla, lo único que tenemos que hacer es tocar en la entrada en la tienda y bueno, hay una opción que dice regalar y elegimos en nuestra lista de amigos a quien se la queremos enviar. Estos tickets no son reembolsables, ¿sí? Y bueno, tendremos que tener en cuenta que no nos dará una medalla en el juego, pero sí nos aparecerá en el listado de abajo de todo, en las investigaciones especiales que hayamos completado. Vamos con las bonificaciones del evento. Tendremos doble de caramelos por capturar Pokémon. Tendremos también doble probabilidad para entrenadores de nivel 31 o superior de obtener caramelos XL al capturar Pokémon. Luego tendremos como la bonificación que va rotando cada mes. Un cuarto de distancia para eclosionar cuando los huevos se colocan en incubadoras mientras dure el evento. Y esto, bueno, supongo que viene un poco en relación a que en abril se celebra Pascuas. Y bueno, Pascuas está relacionado con huevos y a su vez Togetic y Togepi también. Entonces, bueno, tiene un poco de sentido todo este Community Day con el mes en particular. También tendremos que el incienso durará 3 horas. El incienso común, no el incienso de aventura. Los módulos Evo también durarán 3 horas. Bueno, al tomar una instantánea tendremos una sorpresa que ya sabemos lo que es. Es el encuentro con un Togetic y podremos obtener hasta 5 encuentros tomando 5 instantáneas. Luego podremos hacer un intercambio especial adicional por un máximo de 2 al día. Y tenemos una bonificación que dice Togetic podrá aparecer al eclosionar huevos de 2 kilómetros obtenidos durante las horas del Día de la Comunidad. O sea, ese mismo sábado de 14 a 17. Y dice que los Togetic que aparezcan al eclosionar estos huevos tendrán las mismas probabilidades de aparecer como Pokémon variocolor que los Togetic que aparezcan durante las 3 horas del Día de la Comunidad de Abril. O sea, normalmente sabemos que los Pokémon que aparecen en estado salvaje durante el Día de la Comunidad tienen una probabilidad de Shiny de 1 cada 25 aproximadamente. Esto quiere decir que Togetic en huevos también tendrá la misma probabilidad. Excelente. Ya nos sucedió en el Community de Roselia con Vadiu. Y también en el de Magmar y Electabuzz con Elekid y Magvi. Bonus de incursiones después del Día de la Comunidad. El mismo sábado, desde las 17, o sea, desde que termina el Community de la Comunidad hasta las 22 en tu horario local, tendremos incursiones de nivel 4. Estas incursiones tendrá como jefe de incursión a Togetic. Y bueno, una vez que lo derrotemos, durante 30 minutos vamos a poder encontrar más Togetic alrededor de ese gimnasio. El radio, si no me equivoco, son de 300 metros. Y los Togetic que aparezcan en estas circunstancias tendrán la misma probabilidad de ser Shiny que los que aparezcan durante el evento de las 3 primeras horas. Esto ya lo venimos teniendo hace un rato. Así que sabrán de qué estoy hablando. Habrá una investigación temporal. Esto es nuevo. La investigación temporal dedicada a Togetic estará disponible de 14 a 17. Al completarla vamos a poder encontrarnos con hasta 5 piedras sino. La piedra sino la necesitamos para evolucionar a Togetic en Togekis. Por eso es que nos están dando 5. Investigación de campo. Por ejemplo, tendremos investigaciones de campo temáticas, ya sabemos, enfocadas en capturar a Togetic. Nos darán vallas, pokeballs, superballs, ultraballs, encuentros con Togetic. Objetos y cositas que nos sirven a nosotros para jugar el día de la comunidad. Y por último, pegatinas, stickers temáticos del evento relacionados con Togekis o quizás con Togetic y Togepi también. Los stickers los vamos a poder conseguir girando fotodiscos de gimnasios o pokeparadas abriendo regalos. O si no, comprándolas en la tienda. Esta es la noticia que quería traerles. Espero que les haya gustado. Estábamos ya, bueno, ansiosos por saber cuál será el Community Day del mes de abril. Que recuerden, no va a ser el único. Tenemos el 15 el día de la comunidad de Togetic y el día 29 de abril un día de la comunidad clásico. Que, bueno, no sabremos cuál será. Hay algunos rumores por ahí que indican que podría ser Swinub. Ya veremos. Seguramente Keybron les va a traer la noticia dentro de poco. O quizás una vez finalizado el Community Day de Togetic. Ya veremos para eso. Ya saben muy bien lo que tienen que hacer. Suscripción y campanita. Like al video si les gustó. Espero que, bueno, entiendan que estoy haciendo lo más rápido posible para poder traerles este video. Y sin despertar a Keybron que seguramente se levantará en 4 o 5 horas. Y verá que le dejaré un mensaje ahí diciendo que no se preocupe que ya está todo grabado. Gracias por escucharme. Nos vemos muy pronto. Y bueno, suerte en sus capturas. Gracias por ver el video.